El reloj marcaba casi las 10 de la noche, el escenario, el zoológico de Guadalajara, lugar donde ya se esperaba el arribo de las narcomascotas, que fueron localizadas en pasados días en la mansión del desierto de los leones, en la Ciudad de México. El convoy compuesto por unidades de la Profepa y el zoológico Tapatío hizo su arribo con los animales exóticos después de nueve horas de camino. Los animales están en perfectas condiciones, los sitios donde se están bajando los animales también cumplen con todas las necesidades que nosotros requerimos. A su llegada el primer animal en bajar fue un mono macaco, catalogado como exótico. Acto seguido inició el desfile de seis enormes felinos. Los primeros en hacer su aparición fueron dos jaguares negros. Trabajadores de ambas instituciones llevaron a estos gatitos a lo que será su nuevo hogar. Los siguientes en hacer su aparición fueron dos tigres blancos. Sin embargo, estos bellos ejemplares se rehusaban a salir de sus jaulas ante la incertidumbre de no conocer su nueva casa. Ni los golpes en la jaula, ni siquiera las cosquillas que le provocaban al animal eran suficientes para convencerlo de salir. Pues no quiere salir. Está medio inquieto. Pues al ver un albergue nuevo pues tienden a no tener mucha confianza a la hora de salir y pues sí, sí se batalla un poco. Bastaron unos minutos para que el tigre blanco saliera y así comenzara a reconocer su nuevo hábitat. Tenemos el tigre blanco hembra y en la otra jaula tenemos el tigre blanco macho, que es un poco más grande de tamaño. Los animales son juveniles, tienen entre uno y tres años. ¿Qué tiempo pueden permanecer? El tiempo varía mucho, depende del proceso de adaptación de los animales. Por último, el rey de la selva se hizo presente. Un par de leones africanos llegaron para quedarse. Entonces, macho y hembra respectivamente, sin pena ni gloria, comenzaron una nueva vida en el zoológico de Guadalajara, donde pasarán hasta 40 días en áreas separadas con la finalidad de permanecer bajo observación. Bueno, los animales tienen que pasar por un periodo de adaptación. Por el momento se están dejando tanto en dormitorios como en jaulas separadas para que ellos conozcan su nuevo espacio. Así pues, los seis ejemplares exóticos ya se encuentran en su nuevo hogar, donde después de 40 días serán puestos en exhibición a todo el público. En la cámara, Roberto Herrera, Enrique Bustos, Fuerza Informativa Azteca.